Aquí andamos con mi compa, ¿cómo te llamas? Marcos A ver, espérate, un saludo que quieras mandar ahí a los autores de la canción Grupo firme Suéltate, ¿con la de Yate Supereo o cuál? Sí Qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O Tu tiempo se acabó y te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Y ya, supérame porque yo ya te olvidé Que ando tan feliz sin ti Deberías de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber y perder Igualita que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame que no te arda estar sin mí Eso es todo